Con mi sangre, con mi vida, con mi costado, con la corona y con los clavos Yo pagué tu libertad, yo la pagué, yo la pagué, yo la pagué, yo la pagué, yo la pagué Tú no tienes que estar aquí, ay, 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 ay Tú no tienes que estar aquí Tú no tienes que estar aquí Tú no tienes que estar aquí Yo pagué por ti, yo pagué por ti Tú eres libre, tú eres libre, tú eres libre, tú eres libre Yo pagué, yo pagué, yo pagué Yo la pagué Yo la pagué Oye, si te atreves, dale la mano al que está a tu lado Simplemente hazle una pregunta ¿Por qué insistes en esa condición? Habiendo liberación Habiendo un Dios que te quiere restaurar Habiendo un Dios capuero Habiendo salida Habiendo una oportunidad para restaurar tu matrimonio Habiendo remedio Habiendo remedio Yo quiero que ahí tú le aguantes la mano al que está a tu lado Cierra tus oídos ahí donde tú estás Comienza a decir conmigo Tú eres libre Tú eres libre Tú eres libre Tú vas a declarar una palabra sobre el que está a tu lado La Biblia dice que la vida y la muerte están en poder adecuado Tú vives si tú quieres Y tú mueres si tú quieres Es más, yo quiero que tú comiences a declarar sobre tu propia vida Yo soy libre Dí conmigo Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Comienza a declarar Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre 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 ¡Viva la Seó! ¡Viva la Seó! ¡Está loca la cadera! ¡Está loca la cadera! ¡Está loca la cadena! ¡Suéahum!